Música La van a bailar, la van a y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la puedes disparar La van a bailar, la van a y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la puedes disparar Música Los trivaleros, los trivaleros El manicero, el manicero La van a bailar, la van a bailar, la van a bailar Ahora los muchachos, ahora las muchachas Quítese un zapato, pongas el zapato Puchi, puchi, puchi Pongas el zapato, todos aplaudiendo fuerte Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo La van a bailar, la van a bailar La van a bailar, la van a bailar, la van a bailar Porque si no la bailas te la puedes disparar ¿Qué? La van a bailar, la van a bailar, la van a bailar Que la van a bailar, la van a bailar, la van a bailar Que la van a bailar, la van a bailar Los de Monterrey, los de Monterrey Todos los viejitos ¡Ahora los viejitos! 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 la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la puedes disparar. La van a bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la puedes disparar. ¡Y la máscara! Que la baile el meni, que la baile el meni, compadre, que la baile el meni, que la baile el meni, los tribaleros, los tribaleros, el manicero, que la baile mai, todas las muchachas que pasen al centro, también los muchachos, que pasen al centro, todos aplaudiendo fuerte, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo. Nos vemos el próximo viernes, el próximo viernes.